¿Qué es la notarías? No le tenemos que tener miedo a que una ley sea publicada, tenemos que irnos sujetando a las condiciones que el Estado van marcando y hay que respetar la ley. Yo invitaría al Ejecutivo a que respete y que publique las iniciativas que fueron aprobadas en la 62ª Legislatura.